En el episodio anterior, gracias a nuestra curiosidad, el viaje tomó un rumbo imprevisto. Logramos que una comunidad originaria del norte argentino nos abriera sus puertas. En esta segunda parte, les compartimos cómo fue esa experiencia de vivir en un valle montañoso a 3.500 metros de altura. Buen día. Buen día, perdón por la cara. Estamos yendo a desayunar. El desayuno lo hacemos acá mismo, en la casa de la Raúl, en la que nos vamos. A la casa de Delia, como los almuerzos y las cenas. Así que... ¿Tenés hambre, Merlin? Sí. ¿Tenés hambre porque ayer no quisiste comer lo que preparó Delia? Muy bien. Y ahí le hicieron pasar la gana de tener animales. Claro. No sé si... Pero en sí no es común que anden pumas por acá o sí? Raúl nos contó que los principales depredadores del churqui, este fruto que vamos a dar por acá. Este que está acá. Es la cabra. Este... Que principalmente lo que más les gusta es el sabor. Y tiene un olor a... Tiene un olor fuertísimo a café con leche. Esto nos lo contó ayer. Y que... Acá adentro... A ver si la puedo enganchar yo. Él la encontró ayer perfecto. Tiene una semilla. Una semilla chiquitita. Que es muy difícil de que germine. Y que esta planta se pueda reproducir. Y la verdad es que la cabra. Que es quien se come cuando encuentra ese olor de la planta entera. Cuando hace caca. Que se come el fruto. Se come la semilla. Hace caca. Y la caca de la cabra es perfecta para que germine esta semilla. Que no es tan fácil de germinar. Y allá en el monte me mostró. Allá. Todos esos puntitos verdes. O sea que ven cada... Nada. Uno al lado del otro que están. Son pequeños árboles de churqui. Que es la que ramifica la cabra por todos lados. Haciendo caca en distintos lados de la montaña. Así que... Este es la... La principal responsable de que ese árbol esté. Ese arbusto. Este... Por toda la montaña. Es la escuela. Estos son verdaderos hornos. Miren el tamaño que tienen. Claro. Ahora que lo tenemos de cerca en las casas de la comunidad. Lo vemos siempre a distancia. No, no. Es un gigantes. No, no. Impresionante. Bueno, todas las casas tienen... Que vimos. Todas tenían uno de este tamaño. Todas. Construcción. Tiquísimo. Ah, mirá una huerta acá también. Ah, mirá una huerta acá también. ¿No? Sí, sí, sí. Y en época de lluvia quedan capaz un poco aisladas la comunidad o no? Está ese río de quedarnos aislados en su puerto de los caminos. Ah, mirá una huerta acá también. Hace un par de noches pude sacarme una duda que tenía a raíz de... Apenas llegamos a Tilcara y por todos los pueblos que fuimos recorriendo veíamos siempre murales donde estaba el diablo pintado siempre como de fiesta o bailando. Lo cual a nosotros por supuesto que nos parecía algo raro porque más desde el lado de la visión de la religión católica uno lo tiene incorporado al diablo como algo malo, como algo negativo y acá siempre estaba como divertido y la gente bailando alrededor de él. El jefe de la comunidad nos explicó que cuando inicia el carnaval en febrero se desentierra el diablo y durante toda esta semana de festejos es como que está permitido, hay una cierta liberación y está permitido hacer un montón de cosas que durante el resto del año no se puede. Finalizado el carnaval se vuelve a enterrar el diablo hasta el año siguiente. A raíz de esta charla surgió otro tema que nosotros veníamos viendo que los cementerios estaban en altura y bueno esto se debe a que en realidad todo lo que es la religión andina no considera a la muerte como algo trágico sino que es como un paso más de la vida en diferentes manifestaciones digamos y al estar el cementerio en altura eso ayuda a que el espíritu se eleve más rápido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día. ¿Cómo está? Aquí estamos. ¿Arrancó muy temprano? ¿Arrancó muy temprano? No, a la 9 de alza. Ah. No, va frío. Sí. Lo conocía por fotos. Sí, lo habíamos googleado. El famoso cayote. Ese es el dulce. Este es el dulce. Dulce de cayote. Con lo que se hace mejor dicho. Parece una sandía. Sí. Este maízito es otro. Mira, este maízito es para hacer ulpada, para hacer chircán. ¿Para hacer cómo? La ulpada. ¿Qué sería eso? Eso parece la agua con azúcar y harina. Lo echan y después lo hacen también para hacer la... ¿Cómo se utiliza? Me agarran la bolsa. Ah, este morocho, este es a par. ¿Cómo se utiliza? Sí. Y va a terminar... Acá haciendo... En el campo. En el campo es en la montaña. Sí. Y va a terminar en la montaña haciendo cosecha de altura. En esta jornada ayudamos a deshojar el maíz, lo cual tiene un doble propósito. Aprovechar el grano y la chala, es decir, la hoja que la envuelve. Candelaria, que lleva prácticamente toda su vida con esta actividad, nos contó que a los más de 12 tipos de maíces que crecen acá les da diferentes usos. Hace tamales, humita, harina, untada, productos que principalmente consume, pero también canjea por otros e inclusive vende en una feria los fines de semana. ¿Y tomás? Mucho tiempo. Bueno, mordelo. Está dulce, ¿o no? Además, nada se desperdicia hasta los choclos que por ahí del maíz, que está feo y no sirve para los alimentos de las personas. Eso también se utiliza para hacer harinas y eso se lo dan a los animales. Y acá mismo también tienen los molinos donde hacen las harinas. Todo el proceso se realiza acá en la comunidad. Acá de espaldas estoy en la casa de la señora de Candelaria. Por allá se puede ver también el horno de barro, como en todas las casas. Y bueno, una particularidad que ya nos contó que todo lo que es verduras y frutas no compra. Es todo de acá, de su casa, de su siembra, de su cosecha. Y solamente lo que compra es carne. ¿Por qué no tiene? Porque, bueno, es mucho más demandante que el trabajo de la ganadería, que el de la agricultura. Y además necesita tener mucho pasto. Porque, bueno, esa no tiene como para criar ganado. Entonces, simplemente lo que, simplemente no. Lo que, sí, lo único que compra es la carne. Y después hace ella misma todo el proceso del charqui. De cortar la carne, ponerle sal y dejarla, la deja secar aproximadamente una semana. Ahora en mayo es la época ideal porque no llueve. Así que, bueno, en una semana ya la carne, el charqui ya se seca. Está listo y nos dijo que dura aproximadamente tres meses. Y después, bueno, ya se pone feo. Y, bueno, ella poco más de ese tiempo lo tiene. Porque como lo usa para hacer humitas y tamales para vender. Entonces, bueno, produce, utiliza constantemente ese charqui. Perdón, la humita no se hace con charqui. El tamal lo usa, usa el charqui para hacer el tamal. Muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto. Y, bueno, seguramente nos vamos a estar viendo el domingo así probamos los tamales. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Por todo lo que nos mostró. Todos estos alambrados están puestos exclusivamente para proteger toda la siembra de los burros salvajes. Como obviamente ya se dejaron de utilizar como carga, se usan ahora los camiones. Entonces, quedaron, digamos, abandonados y se van reproduciendo. Y a la noche bajan y hacen destrozos con la siembra. Entonces, bueno, tienen que protegerlos de alguna manera. Y el depredador que baja por las noches y acecha a los animales de corral es el puma. Que encima nos contaron una anécdota que cuando tienen cría los pumas, bajan con las crías, se meten los pumas al corral, se mete un puma al corral y aniquila todo, no sé, todos los carneros, por ejemplo. Y eso lo hace para enseñarle a sus crías cómo tienen que matar. O sea, entra, mata absolutamente a todos y se lleva solamente un carnero para comida. Pero esas acciones las hace cuando tienen cachorros que se ponen, digamos, alrededor del corral y aprenden mirando cómo su padre o madre le enseña las técnicas de supervivencia. Estamos a miles y miles de kilómetros de ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe. Y si bien estamos dentro de Argentina, culturalmente acá estamos como, no sé, mucho más lejos. Delia, por ejemplo, no tiene ni idea que es internet, mucho menos YouTube. La verdad que entiende que es algo que aparentemente comunica a las personas. Y yo también me ponía a pensar qué difícil sería para ella, no sé, mudarse a una ciudad como Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo. Y intentar hacer su vida ahí. Ella nunca salió de acá. Bueno, conoce solamente esto y Humahuaca. Y pensaba lo difícil que sería para ella, no sé, sobrevivir ahí. Y automáticamente después de haber pensado eso, me pasa esta situación. Pregunta de hechos, bueno, más. ¿Qué es lo que está clasificando? Veo que elige entre una y otra. La más grande es para guardar, para comer una gota. ¿Esta es para comer? No, esta es para semilla. Ah, para guardar como semilla. Volver a sembrar. Y muéstrame una, porque para mí son todas iguales. ¿Por qué las veo? Son más oscuditas, hoy tienen muchas oscuditas. ¿Esta es semilla? Esta es semilla. Ah, no, 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 no me podría dar cuenta nunca solo. No fui capaz de reconocer entre una semilla de papín andino y una papa andina. Así que, no sé, al que se le haría difícil vivir acá sería a mí en realidad. Ah, bueno, panada, panada. Sí, ya después lo que comí ayer. Ya. Gracias. Te compro la empanada. ¿Cuánto vale? No, nada. Te pregunto, ¿cuánto vale? No, vale. Y apago. ¿Y no? Porque cuando yo comí no estaba esto. ¿No podías ayudar, papi? Carne de cordero, papín andino y arroz. Usted tiene 68 y el horno ya estaba ahí. Sí. Yo lo conocí ahí. Oh, impresionante. Yo digo, no, capaz que en época de lluvia le come un poco el agua a nada. Sí, le vuelven a poner agua. Ah, se le va a poner su mantenimiento, digamos. Y ahora se está cayendo de adentro y del otro lado, viste que está todo ya está ahí. Pero bueno, bastante duró, ¿no? Ahora lo vamos a levantar ahí y lo vamos a poner en ese lugar. Es el mar. ¿El qué? El mar. ¿El río? El río, sí. Silencio. A medida que pasan los días vamos disfrutando cada vez más de esta experiencia. Las largas charlas que se dan principalmente a la noche las esperamos con la misma ansiedad o adicción que antes esperábamos agarrar el celular, que bueno, por cierto, acá no sirve para nada del teléfono porque no solo que no hay internet, sino que directamente no hay señal para llamar por teléfono. ¡Uy, buenísimo! ¡Qué rico, Delia! Gracias, muchas gracias. La vamos a extrañar, Delia. Y lo probo y la... No, no. Para que tengan una idea, hasta el membrillo de la pasta ferola es de acá. De acá estamos. Bajo un fuerte sol y un clima extremadamente seco, pasamos estos 10 días en una comunidad capaz de generar sus propios alimentos. Un lugar donde el respeto a la tierra y el contacto con la naturaleza es absoluto. A lo largo de este viaje, muchas cosas nos fueron marcando y esta experiencia, sin dudas, no fue solo una más. Bueno, buenísimo. Listo. Vamos a bajar por aquel lado. Sí, bajen por aquel lado. Gracias. Raúl, un placer. Gracias por todo. Nos estamos viendo. Gracias por todo. Chau, Merlin. Dame la manita por un chau, Merlin. De nada, Merlin, ha sido un gusto, realmente, un placer. Una experiencia única para nosotros, Raúl. Gracias. Mucho, chau. De verdad, gracias. Dale, gusto, Merlin. Gracias. Al contrario. Salta acá al cordón, eh, vamos. Chau. 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 Chau, gracias, Raúl. Suelte. Chau. Chau, Raúl. Chau, Raúl. Chau, Raúl. Bueno, guau, volvemos. Volvemos a la ciudad. Volvemos a la ciudad. Dijo, Marlin es la ciudad. Nos vamos de vuelta para Tricara. Vamos a tomar el colectivo y para eso. Estoy todo seco. El clima de mierda. No, no, en serio, me reseca todo como, no sé, como, no sé, la mucosidad, no sé si es moco, que se yo, pero está todo, tengo todo seco, la garganta seca. Es muy seco el clima. Quiero, se dice, quiero YouTube. No, no, está bueno. Te lo recomendamos. Te lo recomendamos. ¡Gracias!